Las características del agua para los usos personales y domésticos deben ser adecuadas desde un punto de vista social y cultural. Así, el agua debe ser de un color, olor y sabor que no desincentive su consumo, teniendo en cuenta que las percepciones de los diferentes grupos de población pueden ser diferentes, como puede ocurrir en el caso de los pueblos indígenas. En ocasiones, el empleo de determinadas sustancias para el tratamiento de agua puede provocar el rechazo por parte de la población y el consumo de agua no tratada, con el riesgo que supone para la salud. Es importante que la población conozca, por ejemplo, qué concentraciones mínimas de cloro en el agua han demostrado ser seguras para la salud.